La señal de confianza que ha dado el gobernador al equipo de Hacienda y al equipo de gobierno es muy importante para nosotros y trataremos de estar a la altura de las circunstancias y de los años que vienen. Nosotros vamos a cerrar el año con una operación de financiamiento justamente para asegurarnos los fondos para el plan de obra pública del año que viene y probablemente el miércoles estaremos saliendo al mercado con dos kilómetros. Bueno, ahí durante los años de pandemia hubo muchos negocios, muchas pymes, muchas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas o que atender con mucho menor capacidad y clientela de la que habitualmente tenían. Nosotros en aquellos momentos mostramos mucha flexibilidad a la hora de ejecutar las deudas fiscales y en estos momentos apostamos a que cuando arranque la reactivación poder también nosotros recuperar la recaudación de impuestos, sobre todo para aquellas empresas que en su momento no pudieron pagar porque no tenían actividad y hoy podrían hacerlo. Claro, más que nada para ser justos con lo que sí pagan los impuestos, que con mucho esfuerzo, además de tratar de mantener su estructura de empleados, de proveedores y de mantener los negocios abiertos, también hacer el esfuerzo por pagar impuestos y para ser justos con ellos nosotros tenemos que apuntar a que la muera sea la mínima posible. Todo esto en un contexto en el que ya por quinto año consecutivo nosotros venimos bajando impuestos y para bajar impuestos necesitamos que todos los paguen justamente. Nosotros tenemos tres operaciones importantes con el gobierno nacional o entidades relacionadas con el gobierno nacional. Dos de ellas son una con ANSES y otra con el Fondo Financiario de Desarrollo Provincial, que son dos organismos que han financiado no solo a Mendoza sino muchísimas provincias de Argentina y aspiramos a renegociar esas deudas a principios del año que viene. Esto ha sido en ambos casos una iniciativa de los acreedores. ANSES ha propuesto refinanciar a todas las provincias que mantenían deudas con ANSES y lo propio ha hecho también este fondo financiario que depende del gobierno nacional. En cuanto al Banco Nación, nosotros hemos hecho un pedido para refinanciar las deudas que tenemos, un pedido que ya lleva dos meses tramitándose internamente en el banco y aspiramos a que salga lo antes posible porque realmente nos descomprimiría mucho el pago de los servicios de deuda del año pasado. La deuda con el Banco Nación son aproximadamente 15.000 millones de pesos, de los cuales vencen 4.000 el año que viene, con lo cual eso es lo que nos liberaría de partidas y de recursos en el caso de poder refinanciar.